Buenos días, mi nombre es Joel Garza, Especialista de Desarrollo de Productos de Seguridad. El motivo de este video es para invitarlos el próximo 21 de abril a que nos acompañen en nuestro webinar titulado Transformación de la Seguridad ante una Contingencia Global, acompañado de nuestro socio tecnológico Fortnite. En este webinar estaremos tratando el tema de cómo en las últimas semanas las estrategias de las empresas han cambiado y por lo tanto tenemos que tener un enfoque global de cómo brindar seguridad a todos aquellos recursos que se encuentren ya fuera de las oficinas. Les recuerdo la fecha, el 21 de abril. El registro será mediante nuestra página web alestra.mx. Los invitamos. Gracias. Gracias.